Bueno, hablemos de una demanda multimillonaria. Hablemos de Julián Gil, que ha decidido demandar a una compañía de la que era embajador, por la cantidad de cien millones de pesos. La cifra es en dólares, ¿No? Ajá. Son cinco millones de dólares estadounidenses, cien millones de pesos mexicanos, y ya cada quien lo convierte en su moneda. Ajá. El actor Julián Gil demandó a la compañía de productos naturales Carson Life, de la que será, de la que era embajador, y a Sonia Guzmán, por supuesto, incumplimiento de contrato. Desde hace ocho años, el también modelo ha fungido como imagen y portavoz de la empresa designada al cuidado personal. Ahora, a través de un comunicado, Julián Gil informó de el rompimiento con la marca. Julián Gil se entregó con profesionalismo a cada directriz y solicitud de promoción de la empresa Carson Life. Toca a la empresa cumplir su responsabilidad, señaló el licenciado Edwin Prado, encargado del caso. Luego de ocho años de relación profesional de Julián Gil con la señora Sonia Guzmán y Carson Life, estos incumplieron con el contrato con Julián. El monto de la demanda presentada fue por cinco millones de dólares estadounidenses, cien millones de pesos mexicanos, y el caso está señalado para una vista inicial el próximo nueve de junio en del veinte veintidós en el tribunal de Florida. Y en dólares, o sea que si gana mi Julián, se va a forrar, pues ojalá, ojalá, porque no se valen las injusticias. Pues es que los incumplimientos de contratos son una cosa espantosa, porque tú ya, tú ya firmaste, tú ya cumpliste, y te tienen que pagar tu vida y tus planes, ¿no? En base a tu trabajo voy a hacer esto con esto que me van a pagar aquí voy a hacer esto. Y de repente que te los truncan y entonces dice, ah, caray, te quedas así de bailando, te mueven el piso bien feo, chiflando en la loma, chiflando en la loma, ¿no? Como decimos en México, entonces, pues bueno, así está. Duro contra ellos, mi hijo. Eso no como si fuera Paquita la del barrio. ¿Por qué? Pues Duri contra ellos. No, Paquita es más de que rata de dos patas, desgraciado. Ya no se deja ver. Paquita, ya viste que ya los conciertos ya va en silla de ruedas, ya no puede caminar bien. ¿A poco? Ya no. Ya no puede caminar. La suben al escenario en silla de ruedas y se está todo el tiempo en un sillón. En silla de ruedas, cantando. En sillóncito. Pero canta parada o. No, siempre en un sillón. En un sillón, ok. Pues hay que cantar diferente, ¿no? Porque se necesita estar parado para que salga toda la voz, ¿no? No, fíjate que ya había cantado en ventaneado muchas veces así. Este, ¿quién sabe cantar? Parado, sentado, acostado, este. De cabeza. Volando allá como el de moderato. En una alberca, pero abajo. Mira, dice Luis, FCR que le que me pregunten que por qué lo tengo bloqueado. No, yo no te tengo bloqueado, mi Luis. ¿A quién? Que hace mucho que no lo leo, no, pues no me había tocado. Ay, no, pues, lo que pasa es que si has visto, mira, afortunadamente, y no dimos el agradecimiento a principios de mes, pero afortunadamente hemos sido muy bendecidos, hemos tenido la fortuna de sumar a mucha familia en los últimos meses a este canal. Y yo no tengo cómo agradecer que durante el mes de marzo rompimos el récord en de 11 años. Es el mes más exitoso en nuestra historia en YouTube. Logramos 22 millones de visualizaciones totales y reales. No hay cómo agradecer eso. Entonces, todo se vuelve más complejo al momento de leer comentarios, pues, porque la familia, pues, ahora sí que nos creció, ¿no? Sí, sí. La familia creció y por eso. Pero no es que estangamos de tabana. Dice Liliana Moreno, no, Julián, no lo hagas, porque Mario iba a querer que le des la mitad. Que se lo gasten el primer día todo, ¿no? Pues, se supone que por ley los padres tienen que dar un porcentaje, ¿no? De lo que ganas. Ajá, no, no, o sea, si ganas cinco pesos o ganas cinco millones, es un porcentaje. Es un porcentaje, ok. Eso es de ley. Que la mayoría iba a ser la ganona, pues, bueno, ¿quién sabe? Pero, pues, todos ganan, hombre. Pues, así como el toma todo, todos. Lo padre es que pudiera ver a su hijo, eso sería lo más fregón. Pues, ojalá con esa demanda pudiera verlo, ¿no? Pues, sí. Si la gana, que le llegue a la mayoría y a la mayoría y con todos los millones. Ven a mi hija, aquí traigo para ver al niño. Auditoría de likes. Auditoría de likes. Auditoría de likes. Auditoría. Pero primero, Paloma de la cadena nos manda setenta y cinco estrellitas, muchas gracias. Paloma y... ¿Cuántos? Son setecientos cuarenta y un. Hemos llegado a mil. Hemos llegado a mil en ochocientos. 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 A ver, nos están fallando, faranduleros, que nos están viendo en cualquier dispositivo móvil. Darnos el me gusta. Es parte de. Danos el me gusta y te seguimos contando chismecitos. Exactamente. ¿Qué tal? Y secretillos. Hoy vienen dos casos. No, tres historias bien fuertes. Por eso necesitamos los likes. Sí, los necesitamos. Sí, necesitamos muchos likes para agarrar balón. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? No, no, todavía no llegamos a. ¿Qué? No, todavía no. ¿Qué? Setecientos ochenta y uno. Salúdame Jesús, dice Diana Mayela, con mucho cariño. Ay, esta se ve, está subiéndola por ahí. Desde Juliaca, en Sinaloa, Culichi, somos Chokis Martínez. ¿Cómo estás? Yo viví en frontera y eso de los huevos era un negociazo. Están bien caros, dice Tamalito. Ay, sí. No todo, la canastita que le compras al chamaco con el carrito o la muñequita. Oye, más los huevitos. En mis tiempos, la mamá juntaba todo un mes la cartera de vuelos. Las mamás relativas. Le ponían papel china y ya no gastaban nada. Las mamás relativas, las mamás flojas, van y compren. Ahora van y compran y pues, no. No, no, no. Está bien caro y esto está bien caro. Ya, ya rebasamos los ochocientos setenta y nueve. Novecientos. 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 Venga, 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 venga. Que se sienta. Aquí estoy sintiendo como la rosa de Guadalupe. Los me gusta. A ver, dicen, no entiendo por qué no dan likes. ¿Verdad que sí? Yo tampoco lo entiendo. O sea, el programa ha estado buenísimo. Hemos estado con la información, con datos, pero aquí, pero fuerte, pero entre que divertidos, pero morbosos, pero tú las traes, pero come cuando hay, y así, y no. Ya. No, no tan like, vamos en novecientos. Mil, 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 mil. Betsy Aguilera, muchas gracias, nos mandas. Ah, perdón, no tenía micrófono. Betsy Aguilera nos manda un super chat de ciento veintinueve pesotes. Hola, amores, felices vacaciones, los amo, dice Betsy.